Y ya que para entrar con la calma trompea para no quitar más tiempo, el bochorno nos está llegando, queda más por el cabello que tenemos. La gente te dijimos que no tenemos. Pero todavía pesa. Pero todavía pesa. Este, me encontré por ahí en un comentario en la misma entrevista de La Jornada, que te comenté, es una saga del Oriente. O sea, nada más tú lees La Jornada, ¿verdad? Lea Joyce. No, no, no. Lea otras cosas, lo más leamos a mí. Lea otra vez, está bien. No lo que dicen en La Jornada. Este, encontré un comentario que se me hizo injusto para ti, que decía que solamente era una poesía pop. Y yo no creo que sea simplemente pop, que hay más de ahí. ¿Tú qué piensas? ¿Que es realmente solamente pop? Tengo una conferencia. Ahora, este, bueno, he escrito muchas cosas, no se publica, están a punto de publicarse. Tengo libros magníficos, según yo. No, tengo otros libros que están bien padres, que están a punto de publicarse. Ya cuando salgan hablábamos de esas cosas. Ellas son muy distintas, o es lo mismo, pero en otro nivel, ya, de experimentación e investigación. Tengo una conferencia que se llama El Sexo en el Cosmos y todo lo que hay en medio. Es una conferencia acerca de la escritura. Es un personaje que se liga a espiralumírico, hasta en mi corazón. Es una persona que aparece en el Facebook. Y que es una persona que no sé si yo le agregué o ella me agregó, no sé. La cuestión es que tenemos una comunicación que se va haciendo un poco sexual. Y todo lo que yo pretendo en esa conferencia es tratar de ligarme a esta chica. Yo utilizo varios de mi escena de político para seducirla. Y ella utiliza todos los argumentos de los críticos que hablan mal de mis textos para robar mis textos. Ese fue lo que estoy haciendo precisamente porque hay una parte donde ella me dice que soy pop, ¿no? O donde también me dice que soy frívolo y cosas así. Y esas cosas nada más las uso para que el mismo espectador confronte esos detalles. A mí me gusta que digan que soy pop, únicamente pop. Digo, no me molesta, ¿no? Estamos hablando de que pop de Sandy Warford, ¿no? De que pop es en la historia de la música del siglo XX y del inicio del siglo XXI, ¿no? No me molesta ser parte de la humanidad, ¿no? En ese sentido. Huele bien, ¿no? Sí. Cuando moja la yuca. Sí. Y bueno, ya para terminar, ¿no? ¿Tienes algún mensaje que quieras darle a la gente que se acaba poniendo el name en el YouTube? Claro. Pues yo vuelvo a citar a Diego Armando Maradona. Todos los que no creen en mí, que la chupen. Perfecto. Bueno, eso fue todo por esta entrevista aquí en el diario de los errantes, en la entrevista de vibración. Síganos de contacto, estamos ya a punto de cerrar este ciclo. Y esténse al pendiente en La Roca, porque va a aparecer una crónica de todo esto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!